Durante la mañana de este jueves se reportaron dos nuevos homicidios en la ciudad. El último caso ocurrió en la calle de Benito Juárez y la carretera Ail Verde en el municipio del Salto, donde habitantes de la colonia Felipe Ángeles encontraron sobre un predio utilizado para tirar escombros a un hombre. Al acercarse se dieron cuenta que presentaba dos heridas de bala en la cabeza. Al llegar a la policía confirmaron que el crimen encontraron casquillos del calibre 9mm. Por último, en la calle Acueducto y camino a Colimilla en la colonia Tulipanes en Tonalá, fue encontrada otra persona sin vida con huellas de violencia. Para Noticel, Antonio Neri.